Llore, llore, que si, que si paso mi vida Sin miedo ni complejo, me repartiendo alegría Ya no es vida, el mundo es inmundo Polmulería, polmulería, te canto María Pa' alegrarte el día, quiero que me bailes Para que bailes, para que bailes Las cosas y los pozos, se enciendan la vida y la fiesta nos pare Como el agua pura cristalina que baja del monte Sin miedo a perderse, que nunca se esconde Como el agua pura cristalina que baja del monte Sin miedo no quiero amarte Y tú estás loca por sentirlo Mi deseo, mi capricho, eres mi debilidad Un beso interminable, a orillas del palmar Estaba loco por besarte